Seguimos con los precios de los vientres, en este caso con otro consignatario, con Juan Pedro Colombo. Él habla de las distintas realidades que se ven en la Argentina en lo que hace a los vientres. Diferente es lo que se paga, por ejemplo, en el NEA que en el NOA o en la Pampa Húmeda. Lo escuchamos. Para segmentarlo, digamos, en lo que es la zona central y el norte, en toda la zona de Pampa Húmeda se nota un interés un poquito más firme. Obviamente en el segmento de lo que es remates de cabaña tenés otro tipo de valores, hay otra financiación y obviamente una demanda con mucha dinámica, que es un segmento, todos los remates de reproductores que se han venido dando desde julio en adelante, que es la época de venta de reproductores. Ya ahora en octubre hay un poco menos de volumen, pero se ha venido vendiendo muy bien. Todo lo que es maquillona pura controlada, pedri y demás. En el vientre general se nota una demanda buena, pero obviamente que en otros valores y ya con plazo de 30 y 60 días un vientre premiado general vas de 800, 900 hasta un millón de pesos. Ya cuando vas a un vientre puro controlado estás en un millón 400, 500, hasta cabañas que venden a cerca de 2 millones de pesos. Pero bueno, eso es zona central. En el norte el clima lamentablemente está marcando una demanda un poco más selectiva, porque ha venido obviamente la cosecha de este año y la del año pasado son dos cosechas difíciles que han pasado por todo el NOA y ahí se nota que la demanda está mucho más tranquila. En el NEA, zona litoral, también con valores interesantes para los vientres generales, cerca de un millón, un millón cien mil pesos. Y también todo el segmento de cabañas, tanto NOA como NEA, con buena demanda, obviamente, pero ya estás con otras condiciones, de flete, de plazo, así que más o menos así viene el mercado para la primavera. ¡Gracias!